El sexenio de Enrique Peña Nieto está llegando a su fin y en Gluke MX enlistamos los 5 momentos más críticos de su administración. Empezamos en el 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Ayotzinapa. Al poco tiempo de que la noticia se dio a conocer a nivel nacional, la sociedad exclamó en multitudinarias marchas justicia para los jóvenes en las que, además, se le acusaba al Estado de haber perpetrado los hechos. Sin embargo, el presidente no se pronunció a este respecto, sino hasta dos meses después que fue su primera reunión con los padres de los normalistas. A los pocos meses se dio el siguiente escándalo en el que se vio envuelto el presidente, la Casa Blanca. Fue el 9 de noviembre de 2014 cuando el equipo del Stegi Noticias y la revista Proceso dieron a conocer que el presidente tenía una casa valuada en 9 millones de pesos, producto de un conflicto de interés con el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del grupo IGA y contratista favorito de Peña Nieto. Ese año, la primera dama, Angélica Rivera, dijo que la casa de Sierra Gorda 150 era su propiedad y producto de su trabajo como actriz. Sin embargo, recientemente, el presidente declaró en un video que nunca debió permitir que mi esposa diera esa explicación porque era yo el que tenía esa responsabilidad. El siguiente momento que marcó la administración de Peña Nieto fue la captura del Chapo. El 8 de enero de 2016, en un operativo de la Marina en Los Mochis, Sinaloa, el narcotraficante más buscado de México fue recapturado por tercera ocasión. Fue a través de un corto tuit que el presidente dio a conocer la noticia. Misión cumplida, lo tenemos, declaró en su red social. El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos un año después, el 19 de enero de 2017, y actualmente es juzgado en Nueva York por una corte federal. Uno de los momentos en los que la sociedad mexicana mayor descontento sintió con el presidente fue cuando invitó al entonces candidato Donald Trump a México. La visita se dio el 31 de agosto de 2016, impulsada en su parte por el entonces secretario de Hacienda Luis Videgaray. Peña Nieto decidió escucharlo a él y pasar encima de su entonces canciller, Claudia Ruiz Macío. Eventualmente, Luis Videgaray tuvo que pagar esa invitación entregando su renuncia al puesto que ostentaba. Sin embargo, el presidente siguió defendiendo dicha visita hasta este año, cuando mencionó que, a la postre, ese encuentro dejó algo positivo, y que fue el dejarnos la puerta abierta para tener un diálogo y acercamiento con el nuevo gobierno de Estados Unidos. Y por último está la transición. En estos últimos meses parece que el presidente ha desaparecido. El protagonismo lo ha tomado Andrés Manuel López Obrador. A través de sus declaraciones, consultas ciudadanas e incluso decisiones ha opacado al presidente, quien ha decidido hacerse a un lado y guardar silencio durante estos meses. Te invitamos a que sigas la página de Gluck para que te enteres de este y otros temas.